Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Ay, amiga mía, lo sé Y él también Amiga mía, no sé No puedo decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que hay Le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga No mentira 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 Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche A mí y a mí no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Sepα no No Y se para Me Se ha piado de mí Uh 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 Sepα no No Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llevó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios Un toque de inspiración Un toque de inspiración Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenándote en mi corazón ¡Ay, mi corazón! Yo soy yo Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando el paso al dolor Llenando el paso al dolor ¡Cimief! Y te amaré Llenando tu falta de amor ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo susto, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto, tanto la quería Que por ella moría, que por ella moría Ay, por ella yo moría Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas Mi amor es perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Y sé por quién te desvela Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quién Tu despertadas ilusionada Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quién Tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quién Tú despertadas ilusionada Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida No, 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 no Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto Tu vida No, 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 no Yo quisiera ser ese por quién Ay, tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida No, no, no Tu vida ¡No, no, no! Tu vida Oh, 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 oh Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunados Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Oh 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 Esa ciudad para ir de vacaciones y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. Te besaré como nadie en este mundo te deshobo, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Y hoy de pronto te esperamos, mi soledad y yo, te desharé como nadie en este mundo te deshobo. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Y hoy de pronto te esperamos, mi soledad y yo. Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien. Dile que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes. Solo un último favor te pido, antes de colgar. Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no note que has llorado. Disimula que estás bien como yo lo hago. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario. Te besaré como nadie en este mundo te deshobo, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Hoy de pronto te esperamos, mi soledad y yo. No te besaré como nadie en este mundo te besaré. Como nadie en este mundo te besaré con el corazón. Te amaré con el corazón y con la piel y el corazón. Y ahora cálmate, con la piel y el corazón. Mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo te besaré. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes si lo sé Al menos quedo a te solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me hiciste, bueno, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta pep agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Busca una excusa y luego de que te he perdonado Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras De hablar de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? Y te hace sentir una dama ¿Quién te admira? Como yo Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha a las penas? Como yo ¿Quién te ama y quien te nega? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? Y te hace sentir una dama ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? ¿Quién te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí Por favor, no te olvides de mí Por favor, no te olvides de mí No olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto Con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y llora y se veía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te va a olvidar Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida Como un niño abandonado He nacido en noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo grabada En mi ser Te llevo Te llevo Te llevo en mi ser Te llevo en mi ser Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó La soledad La soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Pero yo te quise Pero yo te quise Olvidar y tus besos borrar, te quise olvidar Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando haya un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado, y amor yo estaré Por siempre a tu lado, nunca me dejaré No bello mi amor, te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón, no volverá a llorar Si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión No, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor, en mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío, si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Yo te voy a dar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Sin tu morir, si siente un frío, tu corazón te voy a amar Si siente un frío, en mi vida, en mi vida, Dios te esperaría Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no broca A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Nena, ¿quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella No Si fuera ella Y la miro y 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 si fuera ella Ya que yo ¡Horreque! Ya que yo Ya que yo ¡Gracias! ¡Viene, viene! 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 ¡Viene! ¡Viene, viene! 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 ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene, viene!